Hola, mirad que preciosidad la que tengo aquí, cientos de presets para Vital. Además cada día hay más, y si tienes otros plugins puede que también encuentres presets para ellos. Vamos a dar un breve repaso a lo que ofrece esta página. Lo primero que hay que hacer es registrarse si queremos descargar nuestros los presets que alberga esta web. En la parte superior derecha, podemos acceder rápidamente con nuestra cuenta de Google o de VK. Creo que si no tienes cuenta previamente en estos ecosistemas no podrás acceder al contenido. Todo se presenta de manera limpia y ordenada. Podemos encontrar presets por géneros musicales y por tipos de sonido. Pero, esta criba solo es el principio, tenemos muchos más filtros para elegir y afinar nuestras la búsqueda del sonido perfecto. Vamos a centrarnos en el VST Vital. Hacemos clic botón izquierdo del ratón para entrar en sus presets. Ahora ya, también podemos buscar por nombre de preset, y encima ordenarlos por fecha de agregación, por los que han recibido más likes, por los más descargados y hasta por los más comentados. Filtros más que suficientes. Para descargar uno, hay que darle a la flechita hacia abajo que figura en cada uno de ellos, simple. ¿Verdad? También en el caso de que no estemos viendo la web desde el ordenador donde tenemos nuestros programas de producción musical, es buena idea seleccionar como favoritos lo que nos guste y luego descargar con otro PC, cuando nos apetezca. Eso se hace también de forma muy intuitiva, dándole al corazoncito. Una forma de saber si el preset está chulo es ver la cantidad de descargas y corazones que tiene. Aunque hay que saber que puede que sea bueno y que por ser reciente, no posee muchas de estas cosas. De todas formas, no se olviden de darle a reproducir, para escuchar una muestra, en el caso de que vengan a buscar un tipo de sonido muy concreto, es bastante útil. Haciendo clic sobre el nombre, accedemos a más datos. Aquí es donde podemos comentar. Por cierto no se olviden de también comentar este vídeo, gracias. También podemos suscribirnos al diseñador de sonido para estar al día de lo que vaya creando, y por supuesto, desde aquí también se puede descargar y guardar como preferido el preset. Vamos a comentar algunas cosas más, para ello vamos a hacer clic en nuestro perfil. A mi me gusta ver el apartado download presets, para tener a mano el último que me descargué y empezar a ver los subidos después de la fecha que figura. Podemos ver a los creadores que seguimos, los presets que nos gustan. Asimismo, podemos subir nuestros presets en el apartado upload, ver lo que hemos subido en my presets, y las estadísticas de cada uno de ellos. Hay algunas opciones y apartados más, pero todo es muy fácil e intuitivo en esta web, por lo que yo lo voy a dejar ya. De todas formas si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Me despido, que tengan un buen día.